Bien, nos encontramos en la Plaza 25 de Mayo. Aquí están llegando alumnos de la Universidad Nacional de Rafaela que se están movilizando desde la Casa de Estudios, ubicada en Boulevard Roca, hacia la Plaza 25 de Mayo. Aquí donde se va a producir una clase abierta. En reclamo de lo que se entiende como un recorte a la Universidad Pública de parte del Gobierno Nacional. Se produjo una caminata, les decía, desde lo que es la sede de la UNRAF en Boulevard Roca. Por el propio Boulevard y va a culminar, o está culminando, aquí en la Plaza 25 de Mayo donde se va a realizar, está preparado, bueno, el equipo de sonido y todo, se va a realizar un acto por parte de la Universidad Pública de Rafaela. Bueno, la consigna es un poco defender la educación pública. Algunas partidas de partes del Gobierno Nacional están atrasadas, por un lado. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el salario que están discutiendo docentes universitarios. Que le están ofreciendo, nos comentaban aquí, un 15%. Se insiste con el tema del 15%. Bueno, un número que consideran insuficiente. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los presentes. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo hablar? ¿No? A ver si podemos hablar con algún profesor o alumnos. A ver, estamos trabajando en vivo. ¿Puedo hablar con quien? ¿Me lo marcás? Bueno, dale. Bueno, estamos tratando de contactar a alguien para que hable. Sigue llegando alumnos, ahí vemos la columna. Hay una importante concentración aquí en la Plaza 25 de Mayo. ¿Por qué tanto miedo de educar al pueblo? Dice uno de los carteles. La Universidad Pública nos dio 5 Nobel. La privada a Macri, dice otro cartel. Sin Universidad Pública, el feto no va a ser ingeniero. Comenta otro de los carteles que se ven aquí. Bueno, en parte de concentración, entonces, estamos en vivo desde la Plaza 25 de Mayo. Donde se concentran estudiantes y docentes de la UNRAF. Por lo que estuvimos averiguando, hay clases. Ahora no, en este momento no, pero después que termine la actividad las clases van a continuar. Estos días estuvieron dando clases. Y se espera una movilización importante el día jueves de todas las universidades a nivel nacional. Seguimos intentando, a ver si podemos hablar con alguien que está aquí. Para que nos comente un poco respecto a esta convocante actividad. Se va a realizar una clase abierta. La educación pública no se vende, se defiende. Afirma otro de los carteles. A ver, ahí está Roselo Cristiano, a ver si podemos hablar. Es la rectora o vice-rectora de la universidad. ¿Rosario? ¿Rosario? ¿Cómo habla? Hola. Hola. ¿Qué tal? Estamos en vivo. Te molesto un segundo. Bueno. Bueno, convocante, esta clase abierta. ¿Cuál es el motivo? Bueno, nosotros la semana pasada tuvimos consejo superior y todos los claustros firmaron una declaración manifestando preocupación y rechazo a las medidas que está tomando el gobierno nacional respecto del presupuesto universitario y toda la problemática de la educación superior. Y hoy los claustros decidieron hacer pública esta manifestación en modo de clase abierta y están aquí convocados docentes, alumnos y nosotros como gestión acompañando. ¿En qué consiste la modificación o los recortes presupuestarios? En realidad el presupuesto todavía no está, no se sabe cuál va a ser, pero nosotros ya sufrimos un recorte, todas las universidades públicas, de un fuerte recorte el año pasado y este año parecería que va por el mismo camino. La paritaria que se reunió el lunes no tuvo buen resultado. De hecho, hoy hay una reunión de rectores también en presidencia de la nación. Así que lo que estamos haciendo es manifestando nuestra preocupación por la educación superior. Gracias. Bien, ahí está Rosario Cristiani, que es vice-rectora de la UNRWAF. Y bueno, seguimos transmitiendo en vivo un poco lo que le contábamos, ¿no? Los recortes presupuestarios hacia la universidad pública, paritaria que todavía no ha dejado conforme a los docentes universitarios y las primeras manifestaciones que se empiezan a ver. En este caso, aquí en Rafaela, el jueves, se espera un importante nivel nacional de todas las grandes universidades. Bueno, vamos a arrancar esta actividad. Y vamos a transmitir unos minutos para ver qué es lo que dicen los presentes. Rafaela. En primer lugar, me presento para el que no me conozca. Mi nombre es Franco Blatter, soy docente en la universidad. Y decidimos hacer esta actividad para visibilizar un conflicto que viene de ya hace unos años. Se manifiesta o se hace público a partir de algunas cuestiones, como podrían ser tal vez la paritaria, pero que tiene un montón de otras cosas que están de fondo, que son cosas mucho más importantes. Cuento un poco cuál va a ser la agenda del día de hoy. En primer lugar, bueno, voy a decir algunas palabras. Primero, vamos a proponer cantar el himno entre todos. Y después va a haber una clase pública a cargo del profesor Mario Porto. Aquí lo tenemos para que no lo conoce. Que va a estar trabajando en las cuestiones históricas de la Universidad Nacional y cómo influye la Universidad Nacional en la historia argentina. Hace unos, aproximadamente unos 10, 15 días, los docentes empezaron a decir que teníamos ganas de hacer algo, de visibilizar el conflicto que se estaba llevando a cabo, que viene llevando a cabo. Paralelamente, los estudiantes también tomaron la aposta y organizaron un estudiantazo. Y nuestro Consejo Superior, que es el órgano de co-gobierno de la universidad, no sé si todos saben, pero las universidades nacionales tienen un co-gobierno donde los docentes, los no docentes, los estudiantes y graduados eligen a los representantes. Allí, el Consejo Superior declaró, el miércoles pasado, en su última sesión, el rechazo a las políticas de ajuste y estas políticas contra el sistema universitario que viene llevando el gobierno nacional. Mucho se ha dicho en los últimos días, han aparecido diferentes tipos de cuestiones en los medios, habrán escuchado que un docente gana 60.000 pesos, habrán escuchado otro tipo de cuestiones, que en realidad lo único que buscan es destruir, lo único que buscan es atacar a la universidad pública. Se está intentando mostrar a una universidad ineficiente, una universidad que no sirve, una universidad costosa y que en realidad la universidad es todo lo contrario. Y acá hay un problema que es claramente político. El problema es político, ¿por qué? Porque en realidad lo que se está planteando de fondo es un modelo que es neoliberal. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque es una palabra que está muy usada, pero no todos sabemos qué quiere decir. Cuando se plantea un modelo que tiene esta característica, lo que siempre este modelo intenta es construir las libertades y las capacidades individuales, fomentando básicamente la competitividad y tiene por característica el retiro del Estado, un retiro total del Estado. En este modelo no nos ven a nosotros como personas o como sujetos de derechos, sino como empresas compitiendo permanentemente. Y en ese sentido, la educación no tiene que ser gratis. En ese modelo la educación no es gratuita. ¿Y por qué al gobierno le jode tanto el rol de las universidades nacionales? Le jode mucho porque acá estudiamos, acá pensamos, acá estudiamos los modelos, entendemos los modelos y construimos sobre todo modelos diferentes. Construimos un modelo diferente, construimos un modelo inclusivo, un modelo donde la gente puede venir, donde los pibes y las pibas de la ciudad Rafael y la región vienen a estudiar y que todos los días nos encontramos con un montón de historias maravillosas. Que el simple hecho, a nosotros nos pasa algo que es muy importante, que ustedes sepan, cuando vienen los pibes el primer día, son hijos de la primera generación universitaria y se sacan una foto en la puerta. Porque ahí no importa graduarse, ahí lo que importa es que se llegó a la universidad. Y eso también es lo que está en peligro cuando se ataca a la universidad pública. Una universidad, un modelo que es ejemplo en el país. ¿Y por qué repetía que esto es político? Porque recuerdo y repito unas palabras que dijo el otro día el rector de la Universidad Nacional de Rafaela, el rector a Cuba, cuando se venció el supermartre, el canje de las DEVAX, se pagaron intereses de deuda. El 25% de esos intereses de deuda representan todo el presupuesto de un año de todas las universidades nacionales del país. Entonces estamos hablando de un modelo estrictamente político, estamos hablando de un conflicto político de modelos, de intereses y de forma de concebir la ciudad. La ciudad no, perdón, la universidad y en sí mismo también, la ciudad y el país. Por lo tanto nos pareció muy oportuno poder visibilizar y seguir trabajando desde nuestras aulas todos los días este conflicto y empezar la lucha desde las aulas. No nos interesa a nosotros abandonar el aula, que nos digan que somos vagos, que ustedes son vagos porque no se reciben, sino todo lo contrario. Nos interesa hacer la lucha desde las aulas y mediante las clases. Empezamos hoy con esta consigna de clase pública que va a estar a cargo de Mario Corto y esperemos que nos puedan acompañar en todo este proceso que seguramente va a ser largo y que seguramente los vamos a necesitar a todos y a todas defendiendo un modelo, en definitiva, mucho más justo que el que nos proponen. Así que, habiendo dicho esto, vamos a proceder, pelo, a cantar el himno y luego pasamos a la clase de Mario.